que estamos grabando buenas y bienvenidos un día más en minecraft hardcore haremos los 100 subs aunque actualmente estamos haciendo 20 y pico pero bueno sigamos con el vídeo de hoy donde vamos a hacer una cosita bastante especial por la época en la que estamos pero antes que nada tenemos que ir a buscar algunas cositas así que vamos a ir para no sé para dónde ir acá nos faltan los datos y las alfombras donde considero datos no tengo idea de carajo supongo que para allá voy a ir para allá a ver qué onda y vamos viendo qué tal la verdad que no sé muy bien para dónde ir pero vamos a probarlo vamos ya en el vídeo número 14 si no me equivoco lo primero que quiero es lana o otra vez este mejor si no o no vamos a ir para allá y bueno vamos a ir a para allá les comento que hoy va a haber vídeo o hoy o mañana depende si lo termino hoy sobre top curiosidades de minecraft que quizás no sabías así que a mí los espero en mi canal de youtube vamos a ver si me da el tiempo yo creo que sí necesitamos gatos y necesitamos no ahora necesito lana estamos en un modo no sé 15 no tanto un poco menos todos los 3 de carpet yo creo que ya está ya lo tenemos y nos faltaría los gatos como que es grande este mar vamos a ver si utilizamos tierra por acá y aparece agrala está subiendo mucho simplemente sube mucho que raro no que raro no encontrar nada de tierra todavía es inmensa entonces este mar un barco no vamos a ver si tiene un mapito o algo esto nos va a llevar a ver a tierra esto nos va a llevar a ver si tiene un mapa tenemos que ir para el noreste vamos a ver si hay que ir para allá estamos cerca vamos para allá a ver que encontramos en el orquito diría que recorrer bastiones también así que puedo hacer mis partes de negra vamos a ver si hay que ir para el norte vamos a ver si estamos a la altura en el este vamos a ver si deberíamos ir a vamos a ver siSwatch vamos a ver si debemos biopsie vamos a ver si le bebemos opciones a ver si consigue las mejores no que necesito os lo que es 1 2 2 3 desee Tierra Se me ha visto una locura encontrar estas cosas Aca esta Bien Un poquito de hierro Vamos a ensayarnos todo Mirá que tiene té Aquí que nos viene esto Este pescado No quiero dejar la madera Yo quiero dejar la piedra Antes hay que dejar la piedra Yo prefiero dejar la tierra Que la piedra es más útil Voy a llevar un poco de arena Para obtener ya Un poco para ser grande Un poco para ser grande Vamos a explorar por aca La verdad que no se La verdad que no se Sinceramente Si Vamos a tardar encontrando ovejas Y vacas Pero No es lo que estoy buscando Vamos a usar Vamos a usar Y vamos a ver Vamos el cuero siempre hay nadie para hacer libros encantar y eso casa eléctrica la nube también obviamente si el norte estoy como que volviendo la casa pero no tanto esta me sirve? no verdad esta va la lana la lana Que preguntas para donde esta la casa te diría que para allá Pero la verdad que ni idea Es que es un sonido de brazo Voy a hacer más ahora Si es que no me olvido Un gato Tiene que secarse medio A Zero Casi le corre el leclo y el derecho Casi le corre el leclo y el derecho Que parece que está muy lejos y ni siquiera está corriendo de mi simplemente está yendo para allá ¿Por qué corre si estoy shifteando? La verdad no es así Si hay que secarse como shifting Pero corre el bode Bueno es con este pescado Bueno, fue el gato de mierda ese ¿Veis que intento atrapar a un bote? Venía acá, puto Casi Yo creo que dejó un pescado, pero igual ¿Dónde se fue, boludo? Ojo Vamos a ver si no, capaz no es con... Con este pescado Vamos a ver si no, vamos a ver si no, capaz no es conmigo Vamos a ver si no, capaz no es conmigo Vamos a ver si no, capaz no es conmigo Vamos a ver si no, capaz no es conmigo Vamos a ver si no, capaz no es conmigo Lo tengo que hacer cruz Vamos a buscar las ovejas que están por este lado parece. No hay que pescar entonces. No hay que pescar. Vamos a poner esto así para que no se caigan las cañas de azúcar. Lo recojo para simplemente aprovechar que esta ya creció. Vamos a ir a buscar para el norte unas cuantas ovejitas. Mira que un juego de cubos sería el juego más jugador del mundo. Es que yo le iba a dedicar tantas horas, que locura. Estas cosas cubos no comprende. Pero bueno, un club es un excelente jugador. Sin duda en mi top 5 lo mejor es jugar en la paginistaria. O puede ser de eso un top 5. Es que se ve bien esto. Un rato esta madera. Ok, está bien. Necesitamos ovejas Ovejas Voy a ir así Muchanchos no, ovejas Ahí hay uno Aquí son las redes Ahora llegamos a algún sapi Para prender los árboles de grasa Bueno Tienen madera de arroz Y si voy a teñir esta lana Vamos a ayudarle a ver Que no esté más ovejo Me hacen abordar Otros tiempos Ovejita Opa hay más ovejitas Debajo oveja Todavía te lo dijeron Pero bueno Uh, que raro que es el sonido Esta madera Es específico que es esta madera ¿Verdad? Y me suena que sí Que no son las partículas Las hojas Todo Hacemos una casa rosa Este árbol casi se acerca Con un símbolo muy bonito No hay más madera por acá ¿Verdad? Ah mira Ya tenemos el sapin Se llama cherry sapin Son cherries ¿Qué hay más? Llegó Sakura Pero bueno Sí Sí En inglés No sé Creo que voy a hacer Un poco de rato Pero Mira Está aquí un lobo De lobo Todavía nos falta Hierro Así que Lo siento Señor Guardando hierro Siempre viene Súper el hierro Acá hay que ver Si hay gatos ¿Verdad? Que oveja Si hay Hay otra Mira aquí Ovejita Sé que ya Cheguemos Ah no Porque si es el de arriba Vamos a tomar 20 Aquí hay otra abeja Voy a poner Ah no No Acá es No hay ni un gato La verdad No sé Más oveja Para Barbo We Grow Sin Number Pew 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 Cerro Curando este Viva No Pew Tienes Mending Contra la XP que vaya agarrando No hay La está agarrando Pero No se cura nada Pero bueno Capaz el negro sea lo mejor Dejo el lugar para curarlo ¿No? Yo Voy a llevarle bueno En la segunda mano Si todas las veces que agarramos Se ahorita Pico Yo lo he investigado ¿No? ¿No? No suena No Bueno Todo esto Me sirve Un pollo Casi no maté pollo En este Solví No puedo que me sirve Mucho Esto sí Que me sirve Ovejas Una banda De vacas ahí Pero Voy a seguir buscando Ovejas No más No perder el tiempo Tampando otras cosas Ok Se duerme Lo que se agarra ¿Dónde voy ahora? ¿Estoy volviendo? ¿A nada No Estoy Estoy en menos mil Porque es ¿Por qué es Negative Z esto? Ojo Las han tío Deja que digo Bien Vamos a montar El salón ¿Tenés el borde? No Vamos a montar El balde de salón Así que no importa No Mejor un poco más Acá no está esta Paradera porque la verdad que acá conseguí bastantes hay más verdad? si aquí está la nace que tengo acá tengo 7 le vamos a hablar un poquito más y si ya nos volvemos a la ah no hace cuantos llevamos? 53 minutos? oye, tampoco creo que sea muy largo el directory pero... 45 minutos? si no, los ojos están largos ya se los largos cuando tenga ya mucha TNT y tal ya que si podemos ir a la nace ya se los tenemos que hacer buscando la nace ok ok es más difícil encontrar caballos que ves la verdad que no lo sé porque veo bastantes caballos la verdad que no lo sé porque veo bastantes caballos la verdad que no lo sé porque veo bastantes caballos no no vamos a meterlo así por los dos quedamos con una oveja por ahí no 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 hay bastante sean libres no quieren serlo parece esto va a liberar otro mundo libera este cuerpo tengo ganas de hacer otro speedrun la verdad voy a ver cuando lo hago tengo que en lana ya tengo suficiente ojo si yo creo que un gato 2 escorturas 54 al menos 1.400 bien hacia el norte hay me pica hay tengo especial para hacer un portal al lado vamos a llevar nuestra lana la gira la gira pico fenomenal vengo a la gira vengo a la gira cuándo me compra en la gira tiene que aprovechar la gira en la gira el espacio es un espacio Gracias. Ahora que lo pienso podríamos hacer el pico de este ya que está un poquito arreglado encima. Se pica muchísimo más rápido. Voy a picar 9. Ahora hay que picar uno acá para... Daniel MCZ... Hola Daniel, bienvenido a mi directo. Estamos acá en un reto de Minecraft. ¿Cómo estás Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Espero que veamos. Ah, qué bueno, a veces se pone difícil la cosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué hace si tuviera mejor un escondito con otros streamers? ¿Sería tipo en Minecraft o como? Voy a buscar los scores de las granadas de mi portal 16-26 Es el Minecraft, si puede ser Tienes aún Tienes un servidor de discos Si me seguiste lo agradecería un montonazo 16-26 Pero si 16-26 Ya te leo Dice aquí está el escondito Aquí está diciendo los valores y las mecánicas Dale, dale, dale ¿Pero cuándo sería? ¿Hoy? ¿Por qué no es? Mañana sí, pero hoy Tengo que hacer unas cositas antes No sé si me va a dar el tiempo No sé si me va a dar el tiempo A ver, me crucé con uno de mis caminos Voy a ir un poco para que se haga más No sé si Ok, ahora entro. Si me seguís te lo agradecería un montón. Mira, hay un Wunderiter. Voy a entrar al Discord. Voy a entrar al Discord en un segundo y hay vientos escondidos. ¿Y se podría exterminar y grabar o cómo sería la movida? Creo que ya entré en un evento escondido. Si me seguís más, Daniel, te lo agradecería un montón. Si no, no pasa nada. Si vayas a crecer... Bien. No sé una cosa. Vamos a... Voy a agarrar pepitas. Voy a agarrar pepitas del personaje que tengo. Esto debería ser más grande. Voy a... Voy a agarrar pepitas desalarias. Vamos a andar un poco acá 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 Ok, amigo, muchas gracias también por pasarte por el directo Vamos a andar un poco acá 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 y si no sé dónde hacerlo como que para que se vea todos los días hasta que termine el daño con esto y con un poco de esto pero con esto debería alcanzar no puede ser estamos hablando 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 una vez yo creo y ahora en este vamos a hacer este 3 no van a aparecer ahora vamos a ver esta vamos a ver ahí, si bueno, no, porque yo quedaría raro no tal que así a ver si está bien bueno, vamos a comprobar creo que por aquí más simétrico tendría que ser una de aquí así 3 acá también la madre y ahora vamos a estar estamos a exactamente unas semanas de la navidad cae el lunes parece que la noche buena caería domingo pero la navidad sigue aquí el lunes 3 3 así 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 9 9 9 10 9 10 9 10 11 12 11 12 12 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 16 17 18 19 20 19 21 21 20 21 22 22 Bien, voy a poner esto de un bizcocho, ah, no, claro, pero, sí. Voy a hacer unas dos cartas de color azul, no, bien. Vamos a ver, vamos a ver. voy a poner dos azules vamos a poner una celeste una violeta rojo de este lado hay uno, de este lado hay uno una celeste ahí, otra celeste acá y otra celeste y gente tenemos nuestro alborito de navidad, medio raro pero queda algo más o menos decente básicamente para festejar las navidades, ya quizás en el próximo alborito me ponga el gorrito de navidad, pero bueno, mientras tanto por lo menos hicimos el alborito y tenemos ahí recién subs simplemente un gesto ya para celebrar la navidad, un símbolo mejor dicho y nada, eso vamos a terminar ahora si con lo que sería la estructura de la granja de creepers ya que estas carpets son parte de la estructura no, yo estoy viviendo no tenía que sacar la antorcha esto sí no, esto ya está medio lejos bien, entonces este ya estaría vamos por el otro cerramos mientras tanto acá subimos acá van a faltar dos, las que usé para esto ya está abierto sí no, sí ahí está ya no falta prácticamente nada no tengo hilo bro si tuviera para hacer 2 de hilo 2 de hilo 2 de hilo pero no para hacer cuarzo yo creo que vamos a dejar el directo por hoy hicimos los bolitos, hicimos unas cosas, hicimos lana hicimos otra aldea para buscar después que se llaman estos gatos así que nada gente, espero que se haya gustado mucho mucho este directo y nos vemos en un próximo video adiós